Hola ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Claro! ¡Claro! Hola papi, hola papi ¡Olé, olé! ¡Olé, olé, olá! ¡Muchas gracias! ¡Qué calor de la c... ¿Qué Secuador? 삼ma te saco quien... Garucha quedan medio gay, así como yo ¿Quién mierda le dijeron? Te saco un calor tengo con esto Encima dijeron zapatos blancos El único pelotudo que vino con zapatos blancos es yo ¿Qué dije? ¡Agua! ¿Vos querés agua? Ricardo Aguas, aguas Ricardo me dio esto, nada más ¿Qué tiene que decirle? Ricardo Hijo de puta La Hijo de puta Hijo de puta Hijo de tres mil Ahora voy a pedir Ahora voy a pedir que me traiga Aguanté, Lucache Ahora pedí Vamos a continuar con que seguimos Esperá, aguantá Que dimilo el coce Che, no veo una mierda Estoy viejo de verdad Me parece, ¿sí? Vamos ¿Cómo lo dices? ¿Cómo me diste, Lucenelli? No pasa nada, Chaco Está tío, está tío nomás ¡Eh! ¡Tío! Está tío, Femi Cae la lluvia Tú me dejaste como si nada ¡Hasta arriba! Me abandonaste en la penumbra Me abandonaste en la penumbra Y hoy mi alma ¡Claro! ¡Ah! Y no te olvido No, 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 no lo Te sigo amando No, 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 no Te sigo amando sin un consuelo Y aunque quiera olvidarme de ti no puedo, recuerdo tus besos ¿Cómo dice? No No puedo olvidarte, no Fuerte Sí Y es que todo me recuerda a ti, vuelve No será fácil para mí, vuelvo, tres Olvidarte, no No puedo olvidarte, no Y es que todo me recuerda a ti, no será fácil para mí Sigue arriba